Joaquín le pide a su hijo que delate a Felipe Calderón, que no confíe en los gringos y que si él hubiera hecho desde tiempo atrás y no hasta el juicio en Nueva York, muy distinta hubiera sido su historia o por lo menos no sería una especie de trofeo para el gobierno de Estados Unidos, que en realidad tampoco le han dado o tardaron mucho podríamos decir por concluir su proceso y bueno eso les dio libertad para jugar con esta persona. De esto y más vamos a platicar el día de hoy luego de que bueno los abogados del joven que fue detenido el día de ayer y llevado al altiplano ganará los primeros dos amparos ante un juez federal del ámbito penal en materia de justicia, mi querida familia. Y la pregunta es, ¿debemos de preocuparnos o no de los jueces? ¿De qué se trataban los amparos? Pues básicamente lo que quieren impedir a toda costa es la extradición, que no se lo lleven a Estados Unidos. Estados Unidos deberá de presentar un proceso, una solicitud, hoy lo anuncia el presidente Andrés Manuel y además el gobierno mexicano no tiene premura porque bueno este joven se vaya a Estados Unidos. Al contrario, creo que también el gobierno mexicano trae su cuento, es decir, trae su estrategia y aquí también bueno se verá mucho la inteligencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto y más vamos a platicar y es que para mí no suena descabellado, yo creo que si Joaquín hubiera delatado desde antes a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox y no cuando ya se encontraba en manos de la justicia de Estados Unidos, muy probablemente otra cosa hubiera sido o previo a ello hubiera negociado con el gobierno de Estados Unidos antes de ya estar iniciando el proceso, posiblemente muchas cosas pudieron haber pasado o por lo menos el hacerlo público al momento de que te detienen, es decir, si caigo yo que también caiga él, bueno también beneficia para que bueno hubiera existido mayor peso a favor de sus testimonios porque no es lo mismo cuando ya eres sentenciado, cuando ya eres procesado, realmente la sociedad te voltea a ver como es un delincuente, ¿por qué le vamos a creer a un delincuente? o por lo menos muchos quisieron utilizarlo de esa manera, a que antes de arrancar ya un proceso formal, bueno pues que comiencen las declaraciones y es más fácil que puedan ir por las otras personas. No me suena descabellado, creo que pudo haber sido algo que hubiera hecho Joaquín en lugar de que bueno fuera al final, porque al final terminó siendo el conejillo y ojo yo no estoy diciendo que el señor no tenga delitos o no tenga cola que le pisen, pero creo que ahí sí le falló la estrategia o confió en algunos políticos demás que al final le dieron la espalda. Bueno pues vamos arrancando con esta información del día de hoy. Juncala es preocupante el tema de los amparos, primero vamos a escuchar la declaración que dio Adán Augusto respecto a este inicio de proceso, ¿cuánto tiempo estaría en México? ¿Se quedaría para siempre? ¿Estaría México dispuesto a extraditarlo a cambio de qué? ¿O también bueno están dispuestos a alguna negociación, alguna plática, algo que esté buscando el gobierno mexicano respecto que le pueda dar este joven? Sabemos que el tema de las personas que han perdido la vida, el tema de estar vendiendo ese tipo de productos que no dejan nada bueno, no hay forma de reparar el daño. Sin embargo, bueno pues esta persona pertenece a una agrupación que sin duda ha participado, vaya la remundancia, con ciertos perfiles políticos. Y ahí es donde yo creo se puede sacar mucho provecho. ¿Por qué? Hoy agarras a una persona, pero el hecho de agarrar a esta persona no quiere decir que ya mañana, ya el día de hoy, ya no existe esa banda delictiva. No, aquí hay que desarticularla desde raíz. Y cómo se desarticula a través de estas figuras de corrupción que les permitieron durante años iniciar, arrancar, les proporcionaron conexiones para hacer su negocio directo con Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Porque si tú sabías, el joven que fue detenido el día de ayer comenzó sus primeros pininos de negocios con estas sustancias que ya son más peligrosas justamente en 2008. Y justamente cuadra con el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a escuchar y dice así. De las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto de Fuero Federal como de Fuero Común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso. Sobre la extradición que estás planteando. Es un proceso. Se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos. Y ya los jueces en México deciden. No es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Y es un proceso. No hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track, no es saber, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Cedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero listado de derecho que se tiene que respetar. Independientemente de los delitos a los que hizo mención, Adán, estamos hablando de la extradición. Y es que esta respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador truena por completa la miserable declaración o argumento que da a conocer la oposición que supuestamente esto es un regalo del presidente a cambio de que Biden llegara al aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, ¿neta creen que el presidente, con tal de que Biden llegara al aeropuerto Felipe Ángeles, iba a detener a esta persona? Por supuesto que no. Y él lo mencionó. Se intentó una primera captura, no se logró, no se midió en ese momento la capacidad. Hubo tal vez errores. Somos seres humanos, digo, no son montajes como los que hace Carlos Dolet de Mola. No es como hacer enchiladas. Aquí lo que se busca es que se dañe la menor cantidad de personas posibles. Hoy Luis Cresencio Sandoval anunció que civiles, personas, pueblo de México, no hubo lesionados. Lamentablemente sí, por al menos, o a lo que se dio a conocer el día de hoy, 10 elementos del ejército perdieron la vida. Todo nuestro reconocimiento. Pedimos que el gobierno federal se haga cargo de sus familias, que recurso del pueblo vaya destinado a las familias de estos soldados que prefirieron dar la vida para una lucha por la paz que unirse a estos grupos como se hacían anteriormente. Pero definitivamente esto truena por completo el argumento de la oposición que este es un regalo. Si fue un regalo, ya López Obrador lo hubiera mandado desde ayer. No costaba nada, pero las cosas no se hacen así. Unos pueden decir, Juncal, pero es que allá no van a salir, acá se pueden escapar. Creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es confiar en el gobierno federal. Yo sé que no confiamos en el poder judicial, pero confiemos en que el presidente sabe lo que está haciendo. Creo que eso es importante. Y repito, y hoy el presidente mandó este mensaje contundente. O sea, ¿por qué yo no salí el día de ayer a ponerme la medalla? Porque esto no es de sentirnos orgullosos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.